La Navidad es momento de sentir y compartir con los que amamos. Nada más. Por muchos años no tenía sentido la Navidad para mí. Siempre sentía que me hacía falta y sobre todo en los últimos años. Y justo en la Navidad pasada nació mi hijo unos días antes, se adelantó casi un mes. Nació mi hijo unos días antes, Max, Maximilian. Y me cambió la Navidad. La Navidad es... Sí. Es todo. Es todo. Es todo para mí. Eso. Qué tonto. Soy Pamela Cortés. Nací en Guayaquil. Mi parte dentro de este proyecto es una parte mínima. Fue ponerle sentimiento a estas dos canciones, tres canciones que interpretamos algunos artistas. Es hermoso porque tienes, en este caso tienes instrumentos folclóricos andinos, tienes de todo un poco para poder identificar a tu pueblo, a tu país, dentro de estas canciones que son nuestras, ¿no? Que han rescatado en este trabajo de investigación que han hecho Jerónimo, Renato, toda la gente de la producción, ¿no? Que han estado muy empapados del tema por mucho tiempo. Nunca había hecho una fusión también con los instrumentos justamente andinos o autóctonos, nuestros, dentro de todo este concepto. Es un poco arriesgado y loca la idea, pero se amalgaman de una forma perfecta. Lindo niño, tus ojuelos son dos astros de los cielos. Lindo niño, tus bracitos son la red del casto amor. Lindo niño, tu boquita más graciosa que la rosa y tus labios encendidos más purpurios que el clavel. Lindo niño, me arrebatas, lindo niño, yo te adoro. Lindo niño, mi tesoro, para siempre tú serás. Mil pintadas avecillas os alaban sin cesar. Con sus dulces melodías y su canto sin igual. Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien. De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús. De María Virgen pura ha nacido el buen Jesús. Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien. A Dios en las alturas y a los hombres paz y bien. Pero la canción que me toca hasta el fondo del alma es Lindo Niño, esta canción es una cuna, es una cuna hermosa que me cae en el momento perfecto de mi vida, en el momento preciso, en el momento más emotivo, más lindo, donde me siento más llena como para poderle cantar a un lindo niño e imaginarme esta situación. ¡Gracias!